Amigos bienvenidos al unboxing de la lata en este viernes que ya se ha convertido en una tradición Nos llego esta caja a las manos y nos dijeron que se trata de la colección de cascos de Star Wars Así que vamos a descubrirla, vamos a ver cuales vienen, cuales no vienen, si esta toda completita o no Y comenzamos con la apertura de el Jurex Star Wars agarro un nicho de coleccionistas bastante importante Porque si ha sacado las figuras del ayer, del ahora, de la primera trilogía, de la segunda trilogía, de la tercera trilogía Y de los spin-offs con colecciones tan importantes y tan de buena calidad como estas, las Black Series Aquí vemos los primeros dos cascos y si vienen tanto del imperio como de los rebeldes Específicamente de la primer orden La primer orden el Fighter Pilots, el piloto de pelea por un lado Y por el otro lado el casco de Paul Dameron Así es uno de los protagonistas de la nueva trilogía que se está desarrollando Y que este año llegará con su tercer parte, o sea con el episodio número 9 Está bastante cool ¿no? Aquí está marcado como el número 4 Y viene el diseño de frente y de perfil Tanto del casco de Paul como de este soldado de la primer orden De entrada la cajita está muy padre Porque pues no tendrías la necesidad de abrirlo Y se puede apreciar de afuera Pero si tú lo quieres abrir El casco incluye una basecita Y mira, parece ser que está pesadito O sea no solamente es así como el casco de plástico chafón No es de cascos ligeros Como ven está súper fácil de sacar de su caja Puedes hacer de forma bastante delicada así Mira, está pesadón wey Está padre Y del otro lado aquí con esta cosa para respirar ¿no? Bien, bien, me gustó, me gustó Vamos con la siguiente cajita Ahora esta es la caja número 3 Que incluye a el casco de Darth Vader Y el casco del Stormtrooper En el mismo caso se pueden sacar Nada más como dato Miren, o sea, tiene como toda la parte de credibilidad del casco Porque no es un casco perfecto Sino tiene raspones de que ha estado como en batalla y demás Y bueno, todos y cada uno de los detalles están pintados 360 grados ¿no? Lo mismo pasa con estos cascos Que bueno, pues de entrada está el casco de uno de los villanos más icónicos de la historia del cine Que es el señor Darth Vader Este todavía es más El de Darth Vader es mucho más pesado Ah mira, es más pesado porque como en la película Es de dos partes Miren, esto está súper ligera Esta parte de la cabeza está súper ligera Y tiene como toda esta parte de detalle De pues los circuitos que tiene en la cabeza De este que se convirtió en una especie de cyborg ¿no? Uno de los primeros cyborgs de la historia Y pues todas las conexiones que tiene el casco Digamos la parte del cráneo Y con esto como coronado aquí Pueden bonar o nada más se superpone Está muy chido este Este tiene mucho detalle Ahorita los están viendo también ya de frente Y la parte del Stormtrooper también Miren nada más También con todos los detalles Muy chido Para que vayas armando tu colección de casquitos Vamos con el siguiente Este es el número uno Y este incluye el casco de Kylo Ren Y el casco de Poe Dameron también Como se los digo Están incluidos las diferentes generaciones y demás De los diferentes episodios Y también está incluido aquí El de pues el que fuera alumno o admirador De Darth Vader El buen Kylo Ren Que pues ha resultado ser un niño berrinchudo Pero de todos modos tiene varios fans ¿no? Veamos como es el casco de este señor ¿Será en dos partes o será en una nada más? Este viene del de Kylo Ren Es mucho más rígido Nada más viene en una parte No viene en dos Es un casco que él mismo se inspiró En el de Darth Vader Y bueno aquí está Y vamos a ver el de Poe Dameron Uno lo sacó en el episodio 7 Y otro lo sacó en el episodio 8 Pero ambos cascos son de Poe Dameron Uno de los pilotos más chipocles De todos los rebeldes ¿no? Nos quedan tres cajas más Y aquí está la número 2 El casco de Capitán Phasma O Capitana Phasma Como tú lo quieras ver Un personaje que fue como muy sonado Pero que la verdad nos ha quedado mucho a deber Y un Stormtrooper de la primer orden La actriz que interpreta a Capitana Phasma Es lo máximo Es un pan de Dios Contrasta la altura impresionante que tiene Es una señora que mide como 1.90 por lo menos Sin tacones obviamente Sin casco la recordarán en algunas temporadas de Game of Thrones Wow Este está más ligerito Es un casco plateado Está muchísimo más ligerito Y lo vamos a ir poniendo Y acá está el Stormtrooper Un poco distinto al otro Stormtrooper que tenemos por acá Tiene como más vivos en azul Pero pues igual de chido Más tradicional digamos No sé cuál les gusta más Creo que sí me quedo con el más tradicional Este es el primero que nos salió Este es el número 4 Este pues no lo vamos a abrir Porque bueno pues ya nos vino repetido Y este también está repetido Es decir son en total 4 colecciones de casco Aquí tenemos la colección completa Miren ustedes Aquí están los buenos y los malos Bueno en realidad son casi puros malos Solamente hay uno bueno Pero pues si ustedes son coleccionistas de hueso colorado Seguramente este tipo de casquitos Los van a querer tener ahí en su oficina En su cuarto En donde ustedes gusten y manden Porque la verdad Les quedaron bastante cool Y yo ya los tengo aquí Para mostrárselos con mucho gusto Con mucho cariño Los precios sugeridos Esto que les estoy mostrando Pues fue un regalo Pero si ustedes lo quisieran adquirir Ahí están saliendo en su pantalla Algunos de los precios Que hemos encontrado Que existen en internet O en algunas tiendas Y este ¿Por qué no? Vamos a aprovechar este bonito unboxing Para regalar estas otras dos cajitas Que vinieron digamos que extras Para todos los latafans Que les gusten los unboxings Siempre tratamos de compartir un poquito De este gusto que tenemos Por las figuras Y por todo lo que tiene que ver Con el mundo cinematográfico Así que vamos a regalarles El set de Poe Dameron Con el piloto de la primer orden Y el set del Stormtrooper Con Darth Vader ¿Les late? Métanse al Facebook oficial De Estos Combo y la Lata Ahí va a salir una trivia Durante la semana Para que se lo lleven a su casa Si lo contestan de forma correcta Y primero que nadie Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Díganme que opinan Acerca de los cascos Y cuál es el que más les gustó De todos ellos Pasen al chido Nos vemos en el cine Bye Chau Chau